En un potrero del barrio Paraíso, en Chimichagua, Cesar fue asesinado a tiros por sujetos motorizados Juan David Martínez Hernández, de 23 años, conocido como Yuquero. En el lugar se halló un letrero amenazante de las autodefensas gaitanistas de Colombia. El crimen de Juan David Martínez Hernández se registró a las 12 y 25 de la tarde del lunes. De acuerdo a la información de las autoridades, la víctima, que era conocida como Yuquero, registró un impacto por arma de fuego a la altura de la cabeza. La inspección técnica al cadáver fue realizada por las autoridades pertinentes, quienes llevaron el cuerpo al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la Necrosia de Rigor. Los móviles y autores del crimen están siendo investigados para dar con el paradero de los responsables. Somos de las pocas clínicas en el país que cuenta con una sala Brain Suite, la cual nos permite ofrecer tratamientos neurocirúrgicos con altos estándares de calidad. Gracias a la integración intraoperatoria de imágenes de alta resolución, que nos permite disminuir los tiempos operatorios, evitando así daños y secuelas. Esto es un avance tecnológico de vanguardia, que nos coloca en una posición privilegiada en el ámbito de la atención médica. Esta exclusiva instalación no solo refleja nuestro compromiso con la excelencia, sino que también destaca nuestro interés en brindar lo último en tecnología a nuestros pacientes, permitiéndonos realizar procedimientos con gran precisión y detalle. En Grupo Clínica Médicos, lo damos todo.